El tema que me tocó presentar es precisamente el tema de COVID y específicamente las medidas correspondientes a la fase 3. Y aprovecho para contestar su pregunta, ¿qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Efectivamente, llevo 15 días diciendo ya mero viene la fase 3, los tiempos se acercan. Como hemos dicho, la consideración de fase 3 depende de varios factores, no solamente del número de casos, depende de la dispersión comunitaria y estos brotes comunitarios que señala el doctor Alomía, también cuando existe confluencia de estos brotes y empieza a haber una transmisión sostenida en distintas regiones del país. Y en general los casos se cuentan por miles, cuando ya los regionalizamos vemos este patrón donde hay un fenómeno de transmisión que se sostiene por sí mismo entre las comunidades. Sobre las disposiciones para el consejo, no son nuevas para ustedes porque las hicimos públicas como propuestas antes de que las adoptara el consejo, son las que presentamos aquí el jueves, son las recomendaciones del grupo científico que hemos formulado ya como propuestas específicas de acuerdo para el consejo y consisten en mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, considerar aquellas comunidades que pudieran, a nivel municipal, que pudieran tener cerca del 17 de mayo muy baja transmisión como candidatas a abrir sus actividades, a quitar ya las restricciones de movilidad a partir del lunes 18 de mayo, pero como he dicho en otras ocasiones, sí y sólo sí están en buen control. Aquellas comunidades que hoy identificamos en buen control, pero perdieran el control, pues no podrán abrir.